Hay gol de Camilo, correr el equipo de Duber Lo votó, lo votó Chivita, la Chiva está requetemal Tiró al marco el equipo de Camilo, golazo Coró Duber, tiró al marco, golazo Camilo, golazo el equipo de Camilo Ganador, clasifica, clasifica para la final el equipo de Camilo Piso Sí señor, el equipo de Camilo gana